Hablamos y me quedé pensando en Filomena, me quedé mirando la cámara y pensando en Filomena, pero en realidad tenía que pasar la página de Filomena y hablar de Campi. Lo que pasa es que si hablamos de Martín Cuanpilongo, que está presentando en Mar del Plata, más conocido como Campi, su unipersonal, el demoledor, tenemos que hablar también de alguien que ganó anoche, hace muy poquitas horas, el premio Estrella de Mar, precisamente por su unipersonal al mejor espectáculo de humor. Estuvimos hablando con él horas antes de que se ganara este premio y esto nos comentaba. Mi hamburguesa con eso, 10 centavos de vuelto. Los 10 centavos eran más grandes que la hamburguesa. Los personajes son todos conocidos, cada uno conoce un Jorge, un negro Mario, tiene uno en el barrio. Yo hablo de Parque Patricios, pero es una excusa, mi barrio es todos los barrios de la Argentina y el espectáculo es muy nuestro, habla de nosotros. Tiene muchísimo humor, muchísimo humor y tiene muchísimos momentos poéticos también. Entonces la gente se va feliz. Yo no le sepa. Viste que hace carote corta la lua, hace frío te corta la lua y volvió la lua. En lo personal es la primera vez que yo vengo a Mar del Plata a hacer un espectáculo mío. En tanto a un espectáculo mío, yo hago hace 25 años un espectáculo mío. Y pegando afiches en la calle, dando panfletos y qué sé yo. Esta es la primera vez después de 25 años que viene un productor como Carlos Rottener y me dice yo me encargo de los afiches, no los pegué vos. ¿Cuál de dónde es yo? Pasaron 25 años y funciona muy bien. ¿Cuál de dónde es yo? Valió la pena. ¿Y aquel de tu marido? Sí. ¿También de Ramón Mejía? Ah, mirá. Pero la semana pasada viniste con otra esposa.